Gracias a nuestro alcalde hoy tenemos agua y desagüe. Nuestro puente colgante gracias al alcalde Cayotopo. Nuestro alcalde sí trabaja. Sí, trabaja bien. En el sector C ya tenemos nuestra casa comunal. Vamos para la victoria está mejorando porque nuestro alcalde sí está trabajando. Porque yo trabajo en el bienestar del pueblo. Para eso nos he elegido, para conseguir para nuestro pueblo muchas cosas positivas. Y yo lo he defendido y me siento orgulloso.